El pueblo saharaui fue desterrado al inhóspito desierto de la Hamada hace ya 30 años. El Sáhara Occidental, tierra anteriormente colonizada por España, está situado en la costa noroeste de África. Sus fronteras fueron definidas por Francia y España entre 1900 y 1912. En los principios de los 90, todo el enfoque cultural, social, tenía un solo sentido. La guerra y el proceso de independencia. Entonces, pasar con la música, la poesía, con todo, la vida, toda la vida estaba, tenía un solo sentido, morir por un ideal. Las fronteras físicas del Sáhara fueron trazadas sin tener en cuenta el borde real entre culturas y comunidades. Esto es un caso que ha pasado en la mayoría de países africanos. Por esta razón, encontramos líneas tan perfectas entre país y país en el continente. En semejante lugar, las fronteras son indivisibles para un nómada. Lo que hoy se llama Sáhara Occidental, forma parte de lo que es el Trap Elvidán. Dicho territorio, comprende parte de los países limítrofesco en el Sáhara Occidental. Y la gente no hace nada para quedarse. Este es un lugar transitorio, pero en eso llevan ya 30 años. Es mucho tiempo para tener las maletas preparadas para un viaje de regreso. El 2 de noviembre de 2004 comenzaba esta expedición en el protocolo de Auser. Observábamos aquel lugar con ojos de niño. Todo parecía asombroso y duro al mismo tiempo. Sabíamos que iba a ser un mes intenso, lleno de entrevistas y grabaciones con los músicos y poetas de los alrededores. Aquella tarde nos íbamos a encontrar con el guitarrista Hamed Hamed Zeyn. Por un instante, pude imaginar que podía haber sido un igiu. El igiu es la antigua casta de músicos. Los músicos estaban en el escalafón más bajo de la sociedad beduina. Junto a los artesanos, descendientes de judíos, libertos y esclavos. Todos ellos ocupaban el tercer escalón de la sociedad o vulgarmente llamados Zñaga. El igiu no solo se dedicaba a entretener a sus gentes. También desempeñaba el oficio de historiador mediante el sonido. Aprendían el árbol genealógico de cada familia de nobles para venerarles y así conseguir un sustento para vivir. El músico aprendía por tradición oral de sus familiares. Hoy día, Hamed no tenía por qué hacer todo esto, ya que, después de la revolución, se abolieron las clases sociales en el pueblo saharaui. Incluso la república le paga un pequeño sueldo por ser músico de la Wilaya de Usherd. Su primera guitarra fue hecha por él mismo de una estaca y dos cuerdas. De este modo, trataba de imitar todas las canciones que sonaban en la radio. Cada vez que había una boda en Sudaira, él nunca bailaba y se dedicaba a mirar a los guitarristas como tocaban. Más tarde, regresaba a su casa e imitaba la música que había escuchado. Le preguntaban cómo hacía música tan bonita y él les respondía que era lo que había escuchado en la boda de la noche anterior. Su familia reía y le decía que iba a ser un buen músico en el futuro. De hecho, no se equivocaban. Hace poco, Hamed tuvo que vender su guitarra ya que no tenía mucho dinero. Solo le queda utilizar la guitarra de la Wilaya de Usherd, aunque solo haya una para más de 30.000 habitantes. Hamed tuvo que vender su guitarra. "... ¡Suscríbete al canal! La mujer tiene un papel esencial en la música de la sociedad beduina. La mujer saharaui es diferente a cualquiera que se conozca en el mundo árabe. Fuerte emocionalmente, solo hay que mirar a los ojos de cualquiera de ellas al azar, y faltarían palabras para tratar de describirlas. La voz de la mujer siempre fue más solicitada que la del hombre. Un noble en el Trap Elvidam podría dar mucho dinero por escuchar una buena voz de mujer. Suita puede ir a cantar una boda a Dakhla, aun cuando tiene que trasladarse a más de 170 kilómetros de su jaima. Pero una de las cosas más asombrosas del Trap Elvidam, es que es el único lugar del mundo musulmán donde la mujer puede tocar un instrumento. Este instrumento se llama Ardín, y está compuesto por 12 cuerdas. El primer documento sobre este instrumento fue hecho por el francés Siard de la Courbe, en 1685, y es bastante similar a lo que fue cuatro siglos atrás. Pero no solo tocaban el Ardín, sino que también eran responsables de la sección rítmica con el Tebal. Los instrumentos que se tocaban en el Trap Elvidam no provienen del mundo árabe. El Titinit y el Tebal son de origen subsahariano. Los poetas fueron junto a los harap, parte del segundo escalafón, imprescindibles para hacer un recital privado. La palabra en una sociedad musulmana es muy respetada. Lueli Badia de la Esale es un hombre que nos dio el conocimiento sobre el uso de la poesía en la música saharaui. El poeta decide qué modo y qué letra se va a cantar. Los saharauis son comunidades que cruzaron todo el desierto provenientes del Yemen. El Houl es la música que proviene del Trap Elvidam desde hace más de 400 años. El nexo de todos estos pueblos es el idioma Hassanía, que llegó de las primeras olas de islamización a finales del siglo VII. La llegada de las tribus árabes de Bení Halal y Bení Hassan en el siglo XI profundizaron este cambio. Houl significa literalmente el arte de la palabra. Es la manera con la que el yu canta y toca la palabra elevándola con el sonido. Hay siete modos musicales diferentes. Los llaman bor, literalmente mares. ¿Por qué les llaman mares si están en el lugar más remoto del agua? Son mares porque cada modo tiene una inmensidad. Además, los saharauis vivían cerca del mar antes de su destierro. Tarde o temprano, una de las generaciones afortunadas entenderá lo que es un bor. Mientras tanto, tenemos que mirar al pasado para entender los cambios que sucedieron en la reciente historia. El orden de los bor, desde un recital tradicional, son entamas, seinícar, fagu, esgayer, leboer, lien y letei. El lerar es un modo adicional que proviene de la influencia musical subsahariana. En tamas es el primer modo. Al igual que todos los bor, se basa en la improvisación. Es difícil de percibir el concepto de escala en el haul, ya que es diferente cuando asciende de cuando desciende. Una buena manera de dar con cada modo es escuchando las frases melódicas de cada bor. Al principio, muchos modos suenan similares y es difícil percibir los cuartos de tono. El entamas, en los campamentos, es una fusión perfecta y totalmente adaptada de lo árabe y lo subsahariano. Muchos músicos aprenden por ellos mismos. Obtienen sus propios trucos y señales en sus instrumentos para adaptarse a lo que se está tocando. Seinícar es una de las escalas más complejas de concebir. El problema muchas veces es relacionar los modos del haul con otras músicas que ya se conocen. Es mejor dejarse llevar por el músico que te enseña y las pistas que te va señalando. Con Seinícar, uno se da cuenta que hasta para entender una escala primero, tienes que tratar de entender a la cultura de un pueblo en destierro. Las canciones en Seinícar tienen un ritmo más pausado respecto a otros modos. El Fagu expresa las luchas entre las diferentes comunidades del Trap el Virán. Se dice que los músicos tocaban este modo durante las guerras para incitar a la lucha. El Fagu no rememora las batallas que se perdieron o ganaron. Más bien, emplea un canto que habla del coraje y orgullo de cierta tribu o país. Por ejemplo, hoy en día los saharauis usan el Fagu para hablar de los mártires que murieron en las guerras contra Marruecos. En los estudios saharianos de Baroja cita un comentario que le hicieron sobre este modo. Cuando se oía el Fagu, ni los mismos caballos podían permanecer quietos. Todos sentían arder su sangre y el más pusilánime cobraba bríos. Sin lugar a duda, el Fagu hace levantar a la gente del suelo. Es el único Gorg con tres bailes diferentes. Lebleida, Charajá y Servet. El movimiento de las manos recuerda las pisadas frágiles de los camellos en la arena. Son bailes que gradualmente van de menos a más velocidad. Este modo tiene un significado especial para los poetas. No solo porque recuerdan la historia de su pueblo, sino también porque tiene once maneras diferentes de escribir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es Gayer es un puente a los cantos íntimos. Las letras que abundan son de carácter sentimental. Es Gayer, endulza la sangre caída, después de rememorar las batallas en el Fagu. Tiene un carácter alegre, sin embargo, al igual que en mucha música judía, las escalas de carácter mayor expresan tristeza en el Trap Elvidán. Aquí pueden observar uno de los temas en Esgayer que Alisa Ibda le canta a su hija. ¡Suscríbete! 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 Le Boer vuelve al misterio de los semitonos oscuros Con gran diversidad de matices melódicos en las notas graves repentinas Manteniendo en vela y tensión al público Es otro de los modos contemplativos que guarda muchos matices ancestrales Sin embargo, los saharauis añadieron el ritmo a este modo La escala pentatónica mayor es llamada lien en los campamentos En el haul tradicional es el único modo que se escribe en árabe clásico Estos temas hablan de alhuacar, que literalmente significa nostalgia Muchas veces hablan de la añoranza de un amor Lien es un modo bastante usado en la música moderna Muchos grupos comienzan con un cóctel de canciones revolucionarias en lien En la banda de locos hometowni Ellulтаки la History Ellulteri numbers bajanges Y conflicto de pLa HR Y conflicto de pLa HR Y conflicto de pLa HR Referusteran en lausa Leptate es el último modo de un repertorio tradicional Howl, es el modo más lento en ritmo, al igual que Leboer, son los modos que más se ciñen en el Howl tradicional. Aunque la escala sudán no está incluida en el repertorio del Howl, se ha hecho muy popular en los campamentos. Se le llama Lerar y tiene un baile típico llamado Chagwata. Es el modo con más connotaciones subsaharianas que se toca en el Trap Elvidan. Los temas en Lerar siguen siendo devotos de la revolución. Esta canción se llama Pueblo que ha dado grandes sacrificios. El Islam ha dado muchas interpretaciones sobre el sonido. El régimen talibán prohibió la música porque decía que distraía el camino del profeta. Sin embargo, estos casos son muy particulares y no habría que tachar a una religión de restrictiva porque haya países donde el control del sonido sea absoluto. Es difícil hablar de la música que una religión tiene cuando ésta obtiene magnitudes mundiales, como es el caso del cristianismo, judaísmo e islam. Pero hay una pregunta básica respecto al sonido sagrado. ¿Se considera música un recital religioso? En los campamentos hay una separación entre la música como el arte del sonido y la palabra y el recital religioso como un acto devocional. El ser humano siempre ha venerado a la vida a través de un ente sobrenatural. El medr es un canto religioso que habla de la conexión del individuo y Dios. Una mujer mayor no puede cantar un medr a menos que esté inspirada. Solo tras un rato de conversación puede que se ponga a cantar. Es una manera ancestral de conectar con Alá y probablemente la más antigua desde que el Trap el Vidán se islamizó. Los orígenes del medr vienen tras la muerte del profeta y la respectiva herencia del canto devocional a sus cuatro discípulos, aubakar henu sadiq, obar ebn jatah, Osman ebn afan y Ali ebn ebit alib. Mientras Vara me contaba todo esto, cantó, yo quiero mi profeta, ya amo mi profeta. Cuando Ali levante su espada al enemigo, su golpe será más rápido que el vuelo de un gavilán. Al llegar al campo de batalla, a los infieles destruirá o se retirarán. En los momentos más difíciles, él abre las puertas. Se dice que donde hay medr no hay diablos ni espíritus malignos. Tradicionalmente se canta los jueves por la tarde, antes del día sagrado. El medr antiguamente se practicaba con el tambor, tebal, zoizaya, flauta de los pastores y palmas. Ahora solo se bastan con la percusión, palmas y voces. El final del ramadán ha llegado tras un largo ayuno. Este cuadrilátero hecho de piedra es la mezquita imaginada. Dentro de esta mezquita no había nadie recitando el Corán. La radio se encargaba de la labor. En otros países musulmanes hay gente especializada para la lectura del libro sagrado. Tras la muerte de Franco en España, Marruecos se apoderó del Sáhara Occidental. Es un proceso político bastante turbio, del que no ha habido un acuerdo desde hace ya 30 años. A pesar de que el referéndum en 1975 confirmara la autodeterminación del pueblo saharaui, la realidad fue muy diferente. El 12 de mayo la ONU llega al Sáhara Occidental y comprueba que el polisario es la única fuerza política dominante en el territorio y que la inmensa mayoría del pueblo desea la independencia. Pero la marcha verde no tarda en romper con este sueño el 6 de noviembre de 1975. Tras 16 años de guerra, el plan de paz de la ONU por el Sáhara fue adoptado en 1991. Se creó una comisión llamada Minurso para dicho referéndum. Cuando nos encontrábamos en los campamentos aún seguía el alto el fuego. Pero la lucha por la independencia es la misma. Ni tan siquiera España ha reconocido al Sáhara Occidental como país. De los jóvenes depende todo un futuro. Muchos de ellos salieron a estudiar carreras universitarias especialmente a Argelia, Cuba y Libia. La música moderna también se denomina el Fénelas Rí. Y es la música Howl fusionada con otras influencias africanas, jazz, rigi, etc. Las canciones modernas suelen tener unas temáticas comunes sobre la revolución, el profeta o el amor. Mientras que las canciones tradicionales hablan de sentimientos íntimos y universales. Una noche conocimos a Abdullai Hamdi Sinima, un joven poeta de Dagla. La poesía de Abdullai tiene una visión global sobre el pueblo saharaui. De hecho, afirma que sus poesías salen de las noticias que escuchan en Al Jazeera, Radio Nacional y BBC. Esta poesía es más plural y el escritor habla de él mismo como si de todo el país se tratara. El poeta antes, en la época de la guerra, cantaba a un arma colectiva, a nosotros. Es decir, él incluido dentro de mucha gente con un dolor parejo para todo el mundo, con problemas parejos para todo el mundo. Y él, dentro de esa gente, ponía en verso el sentimiento colectivo. Esta es una poesía mucho más personal, es decir, es una reflexión hacia el interior de uno mismo. Y las heridas en el cuerpo personal del que escribe, es decir. Y es, creo que, llega más. Porque cuando individualizas los sentimientos se explican mejor, ¿no? Pero tus padres se acuerdan de donde uno nació, ¿no? Y me dicen que fue en un lugar que se llama Helbergar, algo así como los tunales del sueño. Es poético, ¿no? Y entonces siempre me ha gustado volver a ese lugar. No he podido volver porque está detrás de los muros. Algún día iré, ¿no? Y dormir un sueño sin primaveras postergadas, sin cláusulas de perdón incumplidas y despertarme en tu vientre tears. Espantar la soledad con un abanico de versos inspirados por tu inmensidad. Vaciar mi alma en la bondad de tu alma. Repasar la memoria del universo en la poesía de tus paisajes. Y escuchar el eco de tus montañas. La gloria de tu pasado. Los ruidos de la infancia del mundo. El galope de una caravana sobre el cristalino rostro de su llanura. Y sentir la paz que los dioses cincelaron con bondad en tu rostro. Alí Seibda es un cantante que hace canciones nuevas mezclando un sonido más occidental con el haun. Amed, Bepa y otros músicos de los campamentos se dedican a tocar por bodas y eventos nacionales principalmente. Las canciones tienen un carácter popular que el Haul nunca tuvo. Además al Fenelarri o música moderna se le añade ritmo no solo con palmas sino con cajas de ritmos electrónicas. La continuación del Haul y de la música está más viva que nunca en los campamentos. Música 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 Hoy día la música saharaui puede llegar a muchos lugares del planeta. El problema es que, de sus propios trabajos que las compañías discográficas distribuyen en Occidente, el saharaui apenas obtiene beneficios. Un tanto por ciento va a parar al Ministerio de Cultura de los campamentos, pero no a los músicos que participan en los discos. Hubo quien me comentó que muchas veces las discográficas aprovechan que ellos no saben que es un contrato. Otros dicen que es necesario hacer un sindicato de músicos. Muchos coincidían en que había que captar la voz de un pueblo más que idolatrar a unos cuantos destacados. Música La música nos hace sentir al pueblo saharaui de una manera profunda. La música en los campamentos es una herramienta necesaria para la existencia. Las verdades como puños en sus letras. Las diferentes gamas musicales que hacen ver la vida desde tantos ángulos diferentes. Los mares del desierto que volverán al océano a cantar. Música Las penas y el abandono son mi triste compañía Pueblo mío, te dejé sin alegría Mis amigos se fueron casi todos Los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Pueblo mío, te dejé sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en las noches mi guitarra tristemente sonará Y una niña sahrawi no llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá ¿Qué será? ¿Qué será?